Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes. Resumimos a continuación tres de ellos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, presentados por el consejero, el primero por el cual se aprueba una ayuda de 7,5 millones de euros en subvenciones para las empresas de transporte de viajeros desde Ávila y Segovia a Madrid, fruto del convenio, como recordarán, que se autorizó hace unas semanas y que permitirán reducir las tasas que pagan los viajeros que se desplazan desde Ávila y Segovia hasta la capital de España de una forma muy importante hasta el año 2022, es decir, un expediente para los próximos cuatro años garantizar esta reducción en la aportación de los viajeros. El segundo de ellos para prorrogar el contrato de suministro de carburantes para los vehículos que dependen de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Valladolid, 240.000 euros destinados a este fin durante un periodo de dos años. Y el tercero para aprobar una subvención de 150.000 euros al Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, en León, para obras de saneamiento que permitirán eliminar filtraciones de agua de riego en la red de colectores urbanos de agua residuales. Este expediente complementa la inversión para la depuradora que se aprobó hace unas semanas y que permitirá, por lo tanto, a ese polígono industrial incrementar la actividad económica en el entorno. La Consejería de Sanidad ha presentado también dos expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos por el que se prevé la contratación de intervenciones de cirugía general y traumatología 979.613 euros, de ellos 649.919 destinados al Complejo Asistencial Universitario de León y 329.694 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Asimismo, se ha aprobado la compra de nuevos endoscopios para uso en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por valor de 593.000 euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una subvención de 74.000 euros a la Asociación de Propietarios de Alcubillas de Avellaneda, en Soria, para la elaboración de bases y proyectos de concentración parcelaria en la zona. Se trata de concentrar 3.005 hectáreas, en las que resultan beneficiarios 269 propietarios y con las que se pasa de fincas de 0,53 hectáreas a fincas de 1,7 de media por hectárea. La Consejería de Presidencia ha presentado también expediente por el cual se conceden subvenciones al Ayuntamiento segoviano de Pinarejos, en Segovia, 15.000 euros y al Ayuntamiento de Valdelosa, en Salamanca, 20.000 euros, 35.000 euros en su conjunto para mejorar los espacios urbanos de ambos municipios. La Consejería de Educación ha presentado un expediente para realizar una inversión de 380.000 euros en el proyecto de obras de demolición del antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Teresa de Jesús, en Valladolid. Es importante esta inversión, teniendo en cuenta que en este momento se aprueba la demolición y que se iniciará la redacción del proyecto básico y ejecución para realizar en primer lugar esta demolición, pero que prevé la construcción y la redacción de un proyecto de ejecución en los próximos meses. Para renovar este centro, la Consejería tiene previsto el traslado de la Escuela de Arte de Valladolid a la parcela de este instituto para el curso 21-22. La Consejería de Hacienda ha presentado para su aprobación dos expedientes, el primero de ellos para completar los acuerdos de adhesión al Fondo de Facilidad Financiera y cubrir las necesidades de liquidez en el año 2018. Se prevé una aportación de 50,4 millones de euros a través de un préstamo en condiciones ventajosas asignado, como digo, por la adhesión a esa facilidad financiera para 2018 y completar con ello toda la aportación de este ejercicio. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 80.000 euros para la dinamización comercial de Medina de Río Seco, declarada Ciudad Europea de la Navidad 2018. Por eso, precisamente, para impulsar esta acción promocional, el comercio en la zona, se aprueba una subvención de 80.000 euros. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 57.000 euros al Comité Olímpico Español para realizar proyecto Todos Olímpicos en Castilla y León durante el curso escolar 2018-2019. Se trata de difundir los valores olímpicos entre los escolares de atención primaria, educación primaria. Asimismo, les informo de que la Junta de Castilla y León tiene previsto celebrar diferentes actos en torno al 40 aniversario de la Constitución. Desde la Junta de Castilla y León queremos hacer un homenaje a la Constitución a estos 40 años en un doble aspecto. Por un lado, homenaje al diálogo entre gente diversa que ha permitido nuestra Constitución y, por otro lado, homenaje a la unidad de España en la riqueza plural que tiene nuestro país. Estamos hablando y pretendemos con este homenaje no solo hablar del pasado, de ese pasado de diálogo y convivencia que ha permitido la Constitución española y que ha hecho crecer nuestro país durante estos 40 años, sino también mostrar y defender el diálogo, la pluralidad y la convivencia como aspiración de futuro. Por lo tanto, en este marco y con esta pretensión se van a celebrar varios actos. Los actos centrales tendrán lugar el día 4 de diciembre, por la tarde, en la ciudad de Salamanca, en los que habrá una doble celebración. Por un lado, en colaboración con la Universidad de Salamanca se van a realizar diálogos entre personas conocedoras y expertas de la Constitución y la presentación de material escolar que será puesto posteriormente a disposición del profesorado para que los alumnos puedan estar y avanzar en esa educación en la Constitución. Y, a continuación, el mismo día 4, en el Palacio de Congresos, en Salamanca se celebrará un concierto. Amancio Prada celebrará este concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro del Conservatorio Superior de Música. Estos son los actos centrales que se celebrarán en Salamanca el día 4 por la tarde, en colaboración, lógicamente, con la Universidad de Salamanca y en el que están participando y organizando fundamentalmente las consejerías de Cultura y de Educación. Además de esto, desde el día 3 de diciembre hay también actos concretos para la celebración de estos 40 años de la Constitución. Un programa expositivo, conmemorativo, que se inaugurará en el Archivo General de Castilla y León el 3 de diciembre y que tendrá después una previsión de itinerancia en el resto de los archivos provinciales de Castilla y León y un ciclo de conferencias que, en principio, se iniciará el día 3 con un debate en la Biblioteca de Castilla y León, en Valladolid, y que también les sucederán diferentes conferencias en las bibliotecas públicas de Castilla y León. Es decir, toda una serie de actos celebrados, promovidos por la Junta de Castilla y León celebrados en nuestra comunidad autónoma, como digo, para homenajear ese diálogo, esa participación y esa pluralidad, impulso a la convivencia de la que hemos disfrutado estos 40 años, pero también y fundamentalmente para impulsar estos mismos principios de cara al futuro. Estos son los expedientes que hemos visto esta mañana y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Bueno, quería preguntarle por una valoración sobre los contenidos, conclusiones y celebración de la Cumbre Hispano-Luis ayer en Valladolid entre los gobiernos de España y Portugal. Bueno, realmente, conclusiones vamos a esperar, ¿no?, a que lo que se ha anunciado ayer se materialice. Yo creo que eso es lo importante. Vemos un acuerdo avanzando en temas de despoblación, algo en lo que la Junta de Castilla y León viene trabajando y avanzando desde hace tiempo. De hecho, no en vano. Fue precisamente el presidente Herrera, quien en la conferencia de presidentes, ya en el año 2017 propuso un abordaje nacional y europeo del problema de la despoblación. En este momento se plantea en estos términos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el problema no es solo de Castilla y León, el problema no es solo nacional, sino que supera nuestras fronteras e, incluso, en todas las aportaciones que desde Castilla y León se han hecho a ese plan nacional, se hablaba de una especial intensidad en todo lo que es la línea que tenemos con Portugal. Por lo tanto, lo que hace falta es que ese compromiso que ayer se expresaba de que haya un plan nacional para abordar los problemas de despoblación se materialice cuanto antes. Ese es nuestro mayor interés. Pero le parece positivo y, sobre todo, el hecho de que cree usted que la Junta debería haber tenido mayor participación en esa cumbre bilateral, se sienten un poquito apartados o creen que deberían haber estado más representados. Bueno, era una cumbre entre dos países a nivel nacional. No estaba ninguna de las comunidades autónomas que tenemos límite con Portugal, ni Galicia, ni Extremadura, ni… O sea, el presidente estuvo invitado en lo que es la parte oficial, tuvo ocasión de hablar. Realmente, la organización de los actos lo lleva quien está en el Gobierno. No podemos decir otra cosa. Bueno, no sé si esperaban algo más de esa cumbre. Si, en cierta manera, consideran que el resultado puede ser decepcionante o responde a las expectativas que tenían ustedes. Bueno, nosotros no teníamos ninguna expectativa. Por lo tanto, no podemos saber si es decepcionante o no. Donde tenemos expectativas es en la reunión del día 27, en conseguir lo que realmente es importante para Castilla y León y será el propio presidente de la Junta quien lo plantea al presidente del Gobierno. Ahí sí que tenemos expectativas y esperamos que los intereses de Castilla y León sean escuchados y, además, atendidos por el Gobierno de la Nación. ¿Y tuvo alguna oportunidad el presidente de intercambiar alguna impresión con el presidente del Gobierno o no se dio esa...? Bueno, el presidente tuvo ocasión de hablar con varios ministros de los temas que nos preocupan, pero insisto en que la cita importante será el día 27, cuando el presidente Herrera y el presidente Sánchez puedan realmente hablar de lo que preocupa a Castilla y León. Ustedes saben perfectamente cuáles son los temas que se van a abordar en esa jornada. Sí, sobre esa reunión, ¿tiene prevista la Junta luego pedir algún tipo de comunicación en las Cortes o para explicar el encuentro? Como el presidente sí que va amparado por algún tipo de acuerdo con los grupos sobre alguno de los asuntos que van a tratar. El presidente, una vez que se celebre la reunión, explicará cuál ha sido el abordaje de la reunión, cómo se ha desarrollado y en qué términos ha tenido respuesta. Lógicamente, con toda la transparencia del mundo, como lo ha hecho siempre y donde corresponda. Sí, quería preguntarle por el tema de la sanidad. Después de que las plataformas en defensa de la sanidad de Castilla y León hayan pedido la dimisión del consejero, han registrado un documento en las Cortes y han presentado ante el procurador de Común 4.000 quejas. ¿Considera la Junta que esto no es razón suficiente para plantearse que no se están haciendo bien las cosas? La Junta de Castilla y León trabaja por mejorar día a día la sanidad en todo lo que es su competencia. Es cierto que tenemos un problema de falta de profesionales sanitarios, que no es competencia de la Junta de Castilla y León, como bien saben, y que incluso el consejero el pasado jueves, en el que se celebró la conferencia interterritorial, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pidió que se incorporasen en el orden del día las dos cuestiones clave para poder seguir mejorando la sanidad en Castilla y León, la financiación suficiente en el sistema de salud y el que se puedan ampliar el número de profesionales sanitarios, porque no hay profesionales suficientes en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, esa era nuestra pretensión. Ninguno de los dos temas se incorporaron en el orden del día. Ninguno de los dos temas se trataron a nivel nacional. La ministra no consideró que estos temas eran importantes para Castilla y León. Son fundamentales. Si no hay médicos, no se pueden contratar. Entendemos que hay un problema, queremos solucionarlo. Hasta donde es nuestra competencia, hacemos todo lo que está en nuestras manos. En lo que no es nuestra competencia, intentamos que quien es competente lo aborde y ponga soluciones encima de la mesa, pero hasta hoy no lo hemos conseguido. Sí, sobre este asunto sí que es competencia de la Junta el poder conseguir que los médicos cubran esas plazas de difícil cobertura. Sin embargo, los sindicatos han dicho que no a la propuesta de la consejería, porque lo que piden son más incentivos económicos, sobre todo. No sé si están dispuestos ustedes a, por fin, abrir la posibilidad de dar más dinero a los médicos que vayan al mundo rural. Se está negociando, y insisto, este es un problema. No porque se pague más va a haber más profesionales. Si hace falta un profesional en una zona y no lo hay, por mucho que paguemos más a otro de otra zona, va a ser muy complicado tener dos. Un profesional es un profesional y, si necesitamos dos y no lo tenemos, el problema es serio. Por lo tanto, hay un problema de falta de profesionales, no de falta de financiación a los profesionales que atienden los servicios. Y, en cualquier caso, de lo que estamos hablando es de mejorar y seguir negociando. Desde luego, desde Sanidad, lo que se está haciendo es negociar. Pero, añadido a esto, hay un problema muy serio de falta de financiación. El actual modelo de financiación no cubre los gastos. Seguimos insistiendo, y el presidente el día 27 insistirá en que se retome la negociación para que haya un nuevo modelo de financiación que cubra al menos los servicios esenciales. Ya de lo demás casi que no hablamos, pero queremos que se hable del modelo de financiación, que permitirá incrementar el salario y las ayudas a los profesionales, pero, sobre todo, que se resuelva el problema desde el ámbito sanitario de lo que es la falta de profesionales, no de presupuesto. ¿Pero hacen alguna autocrítica de estas protestas? Porque lo que se denuncia es un deterioro en la asistencia sanitaria. Bueno, el deterioro viene porque no hay profesionales, no por una atención indebida en el medio rural. Ninguna comunidad autónoma tiene el sistema sanitario que tiene Castilla y León distribuido en el medio rural. Lógicamente, si tenemos consultorios en el territorio para atender incluso a municipios con 50 habitantes y los queremos mantener, necesitamos más profesionales que aquellas comunidades autónomas donde tienen consultorios cuando hay 3.000 habitantes. Es razonable. Por lo tanto, tenemos más problema, tenemos mejor sanidad. La valoración del sistema sanitario público que se hace es bastante mejor, la de Castilla y León, que la del resto de comunidades autónomas. Los datos son públicos y los conocemos todos. Que hay cuestiones puntuales, desde luego, y que el mayor problema viene derivado de la falta de financiación, del modelo de financiación estatal y de la falta de profesionales en la que Castilla y León no puede inferir, y ya nos gustaría, es claro, el problema viene de esas dos variables. Lógicamente, desde la Junta de Castilla y León intentamos trabajar, mejorar y seguir avanzando en la atención sanitaria. Hoy hemos traído nuevos expedientes, pero si hacemos un balance de las inversiones y de la financiación que tiene el sistema sanitario a lo largo del año, creo que queda patente el interés y la prioridad que le da la Junta de Castilla y León a la atención sanitaria. Sí, yo quería preguntarle por lo que ha comentado el presidente del PP y futuro candidato, Fernández Mañueco, de que en el 2019 habrá unidades de radioterapia en la mayor parte de las provincias de Castilla y León. Yo no sé si la Junta, actualmente la Consejería de Sanidad, cómo ve esta promesa, si le están haciendo ya algo para que eso vaya a ocurrir, como dice Mañueco. Claro, Mañueco lo dice y dice bien porque es la planificación en la que estamos trabajando precisamente para extender la radioterapia, como saben, a todas las provincias. Lo que ocurre es que las cosas hay que hacerlas en sus tiempos. En este momento, para que haya sistema satélite de radioterapia, hace falta que haya un centro de referencia preparado. El centro de Salamanca, el hospital de Salamanca, es el que más avanzado está y, por lo tanto, se puede trabajar ya en la provincia de Ávila. Se está trabajando para que tanto el hospital de Valladolid como el hospital de León puedan ser referencia y, en el momento en que estén instalados los equipos, puedan servir de centro de referencia y de radioterapia en el resto de las provincias. Forma parte de la planificación y, lógicamente, del compromiso para la próxima legislatura. ¿Cómo van todos estos anuncios que está haciendo el presidente del PP, no solo en el tema de radioterapia, sino en el directo, con los funcionarios, carrera profesional? ¿Todo esto no cree que les deja en un feo porque está comprometiendo cosas que ya estaban comprometidas? No. Con el presidente del Partido Popular de Castilla y León y con todo el Partido Popular de Castilla y León, incluso en las Cortes, que es el grupo que soporta al Gobierno, lo quiero recordar. Hay cooperación y coordinación exquisita y en todo momento. Por lo tanto, en ese marco de cooperación y colaboración es en el que estamos trabajando ahora y de cara al futuro. La semana pasada creo que era cuando nos decía que a lo mejor había novedades en breve sobre Vestas. ¿Hay alguna cosa? Sí, se sigue trabajando y cerrando en los últimos avances. Sí, y Renault ha pasado una semana bastante mala. ¿Han tenido ustedes algún… ¿Les ha comunicado a la compañía, teniendo en cuenta que aquí hay dos… Esta Palencia, Valladolid y Ávila, ¿les ha comunicado a la compañía alguna cosa, algún mensaje de traductividad, algo que no…? No, es una cuestión fiscal, por lo visto, del presidente. Es cierto que esta persona ha apoyado siempre que ha habido necesidad en Castilla y León, en la Alianza Nissan Renón, en Ávila. También es cierto que la principal comunicación nosotros la tenemos con José Vicente de los Mozos, pero esta persona ha apoyado siempre que ha habido necesidad. Al final, era quien tenía la capacidad de decisión, pero al final lo que necesitamos es que se resuelvan sus problemas internos y esperar que no afecte al funcionamiento de la compañía. Vemos cómo están afectando más otros anuncios, como es el que desaparezca los motores de combustión. Vemos cómo automáticamente han bajado las exportaciones. Eso sí que nos preocupa, porque tenemos dos provincias en las que hay una especial incidencia en la economía respecto del sector de la automoción. Por lo tanto, en principio, tranquilidad y funcionamiento, salvo por ese anuncio de la eliminación del funcionamiento de los motores de combustión, que sí que nos preocupa. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias.